Hola, hola, bienvenidos a Big Left, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, les voy a mostrar un canal, que es un canal nuevo que hay, no tan nuevo, tiene bastantes videos, que se llama Clips Seba Left, y que recorta, hace unos recortes de 10 minutos, más o menos promedio, unos 10 minutos, de comentarios que hace mi hijo en su programa que se llama Hablemos por Telegram. Entonces, él tiene unos programas que duran una hora, dos horas, hasta más, ha tenido Hablemos por Telegram, cuatro horas hablando por Telegram, donde llega gente a preguntarle, a poner temas como los temas religiosos, espirituales, culturales, económicos, políticos, de actualidad, etc. Entonces, hay alguien que es seguidor de mi hijo, y que hizo este canal, y yo quiero publicitarlo porque es buenísimo. La gráfica para presentar cada video es notable, ya se las voy a mostrar, pero voy a ponerles uno de estos videos, para que ustedes se den cuenta cómo es, ¿ya? Y vamos, echémosle entonces, vamos a poner este video. Está el lado negro de Chile. El lado negro de Chile se encuentra en todos los niveles. El lado negro de Chile es ese tipo que se va a tomar una cerveza en un bar y se roba el vaso. El lado negro de Chile se roba los vasos, se lo echan en una mochila. El lado negro de Chile es esa persona que trata de no pagar el arriendo. El reclama que la educación es mala, pero pasó la media y la básica copiando completamente. O sea, todas las pruebas miraba para el lado, sabía, buscaba la respuesta en la prueba del compañero, ¿no es cierto? Y pasó los cursos sin aprender nada, no porque la educación no les hubiera proporcionado sus conocimientos, sino porque él decidió personalmente dedicarse a otra cosa y luego copiar en la prueba. Que luego pasó a la PSU calentándola y después pagó un título porque lo pagan. Aquí en Chile eso de que alguien repruebe en la educación superior es casi como algo prohibido. Entonces pagan el título con un crédito que después no quieren pagar y que consideran que es un abuso que les cobran el crédito, pero no ven la gravedad del asunto. Esas personas que no por necesidad, aquí quiero hacer una salvedad, por ejemplo. A mí me tocó, yo mucha gente lo sabe, viví mucho tiempo en la calle, dormí en la cuneta, meses. Hay gente que estuvo conmigo en la calle también lo sabe. Hay algunos que lo usan a modo de burla, digamos, de ponen, ¿qué te creís tú? ¿Te creís cuico que andás? Yo te vi en la calle comiendo la basura. Así es cierto. Entonces hay gente que, claro, entra al supermercado y se come algo porque tiene hambre. Yo no quiero referirme a eso. Yo también lo hice en innumerables oportunidades. Me quiero referir a esas personas que lo hacen por diversión, que lo hacen porque es chistoso, porque es cagarse al que tiene más, que le importa a este hueón del almacenero, que me dio mal el vuelto y me dio una lucas de más o diez lucas de más. Si este hueón tiene plata, así que yo me puedo quedar con esta plata y no decirle, oye, me diste mal el vuelto y devolverle ese dinero. Ustedes me entienden, ya yo creo que van dibujando esta parte de Chile de la que nos queremos deshacer, digamos, de alguna manera nos gustaría que desapareciera. Los contratos mula, el trabajador que pide que le impongan por el mínimo, pero bien que está en la marcha no más FP diciendo que su pensión es mala, pero pedía que le impongan por el mínimo para ganar un poquito más, unas chauchitas extra. El que se roba los materiales en la construcción, el obrero que se mete dentro del pantalón, no sé qué, unas brocas, lo que sea. El que recorta la colita. Ustedes saben, ustedes me imagino que lo han conocido. Lo que sucede es que los chilenos que no somos de ese tipo, y yo me incluyo orgullosamente en ese club, sin decir que yo nunca jamás he hecho ese tipo de cosas, sino que si alguna vez lo hice me he arrepentido profundamente y he decidido no hacerlo nunca más de nuevo y he tomado medidas de autocorrección y autodisciplina en mi conducta para evitar seguir con ese tipo de actitudes. Hemos detectado y hemos aprendido a vivir en un país donde existe esta gente que de hecho lo considera como una especie de medida de orgullo. Es una medida de valor. Ellos se cagaron a otro. Me lo cagué, le robé, le quité lo suyo. No le pagué la rienda. Así que soy pacán. Me llevé los vasos. Hemos podido aprender a mirar a través de los ojos de estas personas la negrura de sus almas, porque si no, no habríamos podido sobrevivir en este país. Tantos empresarios pequeños, medianos y grandes que han sufrido un acoso sistemático y el acoso de parte de impuestos internos, de los organismos fiscalizadores del Estado, que no tiene otra función más que, no es fiscalizar, no están tratando de buscar que se cumpla la ley o que sean las cosas mejores, sino chantajearte y presionarte hasta el punto que tú soltías un billetito. ¿A cuántos los han acusado de cosas que no hay que ver y han tenido que soltar un billetito por aquí y por allá al Poder Judicial? ¿Cuántos han tenido que pagar por cosas que no hicieron? ¿Para cuántos no funciona la justicia, que fueron asaltados, que fueron robados y que por defenderse terminaron ellos siendo castigados y condenados por matar de un balazo un tipo que está entrando a su caso a robar? Que ellos no le amaron ni les interesaba encontrarse con esa persona y sin embargo esta persona fue a violentar su hogar y hubo que valiarla. Estas personas que se encuentran con problemas en la justicia, por nimiedades que van creciendo de forma arbitraria. Entonces para poder sobrevivir hemos aprendido a detectar esa negrura espiritual a través de la mirada en los ojos de ese chileno que pertenece al lado oscuro. Y ese es el chileno que vimos en la revuelta. El 18 de octubre salieron a gritar no más abusos aquellos chilenos que son los principales cometedores de los abusos. Esos que cometen los abusos salieron a decir no más abusos. Y nosotros los podíamos detectar, podíamos mirar en las fotos de las protestas, en las imágenes de la televisión, de las manifestaciones, la sonrisa socarrona, estafadora, atimadora que le ponían a los militares cuando, por ejemplo, los empujaban y los provocaban sabiendo que estos no iban a poder defenderse, sabiendo que estos no iban a poder golpear de vuelta. En personas como Boric, ¿no es cierto?, cuando estaba ahí riéndose y empujando a los militares en la plaza baquedano. Pudimos ver que eran precisamente los abusadores los que salían a gritar no más abuso. En un acto de psicopatía colectiva extrema. Porque para ellos ya el abuso no es cagarte a tu arrendador y no pagarle el arriendo. El abuso es tener que pagar arriendo porque a mí me deberían dar casa. El abuso no es pedir un crédito para estudiar y no pagarlo. El abuso es tener que pedir un crédito para estudiar porque a mí me deberían regalar la educación. Porque sí, porque yo soy tan bacano que me deberían regalar la educación. El abuso, como decía, diría el amor Laferte, no es robarse, comerse algo en el supermercado o robarse algo en el supermercado. El abuso es que el supermercado te cobre por las cosas que compras. Porque según el amor Laferte, has tenido que pagar por un derecho básico. El derecho básico al abuso. Y diciendo que van contra los políticos y contra el poder, todas sus peticiones y todas sus propuestas y todos sus reclamos exigían darle a los políticos más poder, darle a los políticos más responsabilidad, negar la soberanía del país y exigir para ellos cosas que no les pertenecen y que no les corresponden. Que se le cobre más impuestos al otro para que a mí me den algo. La dignidad. Esa dignidad que tenemos cuando abrazamos a Jesús en nuestro corazón. Porque ahí recién pasamos a ser un ser humano de verdad. Esa dignidad ellos no la tienen porque su alma es negra, su espíritu es diabólico. Ellos se encuentran contra el prójimo. Sin embargo, se manifiestan como los verdaderos defensores del prójimo. Repito, psicopatía colectiva extrema. La versión distorsionada del abuso. Ellos son los abusadores, acusan al resto de ser abusadores y lloran por un abuso que no existe. Porque si hay un abuso, ellos son los perpetradores. Y que puedo entender que algunas personas cayeran en la trampa y dijeran sí, en este país hay mucho abuso porque lo hay y salieran a manifestarse. Pero en el momento en que estas manifestaciones desde el principio comenzaron a demostrar y desde el principio mostraron su cara más violenta, la pataleta infantil, la desfachatez del robo, del saqueo, de la quema, de la persecución, del hospitalizar y golpear e incluso matar a las personas que se encontraban en contra de esta revuelta comillas popular de los que abusan. Se había dado cuenta que en realidad los abusadores no eran aquellos acusados de abusadores por los manifestantes, sino que eran los propios manifestantes los abusadores. Era la revuelta de los abusadores contra lo que ellos interpretan como abuso que es no permitirles abusar aún más. No se trata solamente de pedir un crédito y no pagarlo. Se trata de no tener que pedir un crédito porque me pasan la plata de gratis porque si no quemo un supermercado y rompo una estación de metro y golpeo a un opositor que simplemente pasaba por ahí. Y esto no me dice que tú no estuviste y yo estuve ahí porque yo vivía en la plaza Baquedano en ese tiempo. Vivía en la plaza Baquedano durante todo el primer mes y medio del estallido antisocial, violento, delictivo, asqueroso de los abusadores. Entonces, ¿cuál es la razón principal a estar en favor del rechazo y en contra de la prueba y lo que sea? Es la sensación muy profunda y emocional que tiene mucha menos base racional que toda la parte que podamos discutir y argumentar y creo que hemos ganado ampliamente en todas las discusiones al respecto. Es la sensación de que con el apruebo los abusadores terminan de ganar, terminan de ponerle la pata encima a los abusados, de que terminan de cerrar el círculo de un relato mentiroso donde ellos son las víctimas y nosotros los victimarios. Cuando la realidad es que ha sido todo al revés y lleva cientos de años siendo al revés. Y aquí no estoy hablando de clases sociales, no estoy hablando de que los ricos sean abusados por los pobres, no estoy hablando de que los pobres sean abusados por los ricos, estoy hablando de que las personas de espíritu diabólico de Chile, encarnado en la cultura aborigen, que nunca terminó de redimirse hacia el Dios verdadero que es Jesús, que ella ve, el Espíritu Santo, nunca terminó de caminar hacia allá y ese espíritu negro, negro, pagano, violento, se quedó y hoy en día ha vuelto con más fuerza porque ha logrado ocupar posiciones importantes en nuestra cultura y por eso la bandera de la revuelta es la bandera del Balmapu, la bandera de todas las tierras, creo que se llama algo así, y no la bandera chilena, porque la bandera chilena de la estrella solitaria representa los valores admirables y perfectos que son probablemente no encarnados en ningún ser humano, más que tal vez Arturo Prat, Ignacio Carrara Pinto o Diego Bortales, Augusto Pinochet, son contados con los dedos de una mano, los chilenos que encarnan los valores perfectos o se asemejan a los valores perfectos de la bandera de la estrella solitaria, la bandera chilena, que son valores cristianos, hispánicos, y son valores de un pueblo occidental, sino la bandera que creada hace 20, 30 años por un operador político de la corona británica representa el pueblo pagano, paleolítico, violento, que expulsa, que masacre, que extermina pueblos antes de la llegada, ¿no es cierto?, de los colonizadores, de los conquistadores. Ese es el símbolo de la revuelta, el símbolo de la revuelta es el demonio, un perro negro con un pañuelo rojo convertido en una especie de divinidad. No. Uno después de vivir en Chile todos estos años y de encontrarse constantemente con el lado oscuro de este país, con la gente hipócrita, esa gente que te da la mano, la que tira la piedra y esconde la mano, la gente que te da la mano y te sonríe, te apuñala por la espalda. Todas esas personas que están en todas las clases sociales, que están en todos los rubros, que están en el Estado y en el sector privado, que son empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, delincuentes y políticos que están de todos lados. Después de encontrarte con ellos tú terminas pidiendo, rogando ante tanta mentira y hipocresía donde se ponen de acuerdo para ellos presentarse a sí mismos como los buenos y donde la víctima de sus abusos siempre termina quedando como el malvado. Donde un fiscal contrata camarógrafos y activistas de izquierda para que vayan a una protesta de la derecha del rechazo a agredir a las personas para que luego las personas de la protesta del rechazo se defiendan y luego poder formalizar a estas personas como se está haciendo en mi caso por defenderse, manipulando el material audiovisual para dejarlos como agresores. Ese Chile que se pone de acuerdo para abusar y quedar como abusado y plantear la imagen de la víctima. Ese Chile psicópata satánico en la prueba en la culminación de la victoria, la victoria final del lado oscuro de este país. Entonces aquí les voy a mostrar ese es un clip seleccioné ese pero no porque sea el mejor de los mejores tiene muchos que son buenos entonces les voy a mostrar aquí con el celular difícil pero ahí está clips clips se va ahí están esos son el tipo de caricaturas que tiene que son o sea la parte gráfica es genial a mí me encanta la parte gráfica de este canal entonces a ver si pongo videos videos ahí ahí hay de todo o sea la gráfica es magnífica ustedes tienen que echar un vistazo y suscribirse porque son todos videos cortos de pensamientos profundos de como filosofar con el martillo así o con un cuchillo profundo hasta el fondo eso es el sistema que tiene entonces por ejemplo aquí bueno hay de todo a ver desintegración social ciclo degenerativo liberal y retorno al orden el cinismo que se yo después frustración social el rol de MTB el fetiche de la mercancía surgimiento del estado por medio de las creencias etc el fallo de los paros de cabineros por qué fallan propósito en la vida búsqueda de la felicidad quién tiene poder en Chile revolución del siglo 21 marginales y pretensión divina etc liberalismo político versus liberalismo económico puritanos enrique octavo después como partieron los estallidos las revoluciones robots germánicos pueblos intermedios influencia kantiana milei y seba leff ese por ejemplo habla milei con mi hijo en un directo que tuvieron y discutieron sobre el matrimonio y ahí está hablando el presidente de argentina con mi hijo después tiene crítica a los militares y derecha hipocondríaca el origen del puritanismo sectario habla de historia el progresismo está en contra del ser humano etc la inmigración masiva es culpa de todos los chilenos cómo industrializarse para ser un país soberano y libre etc bueno se preguntarán por qué yo estoy tanto son muchos videos entonces les recomiendo todos son intemporales porque son todos videos que están de hace tres años son recortes de programas que tiene mi hijo de hace tres años entonces son todos de actualidad porque la actualidad está ahí nosotros vivimos la época post estallido igual que está antes de cristo y después de cristo en chile está antes del 11 de septiembre del 73 y después del 11 de septiembre del 73 y ahora es antes del 18 de octubre del 19 y después entonces los que estamos después que somos todos ahora en esta época somos posteriores a esa a esa fecha fatídica entonces ahí está Seba Left o sea Clips Seba Left y ahí están los distintos videos con una gráfica muy creativa muy juvenil bella me encanta entonces eso era lo que quería decirle ahora por qué yo no estoy haciendo videos porque no me nace porque estoy estoy no estoy bien en el sentido que hacer trabajar esto es un trabajo gratuito que uno hace y generalmente la gente algunos se burlan cuando yo pido plata se burlan y pido plata por mis libros porque algo que yo he escrito me demoré años escribiendo esos libros tengo un libro madre desde donde saco los otros saqué barcos top de ese libro de ese libro madre he sacado conversión de apostasía y voy a sacar otros más que el libro madre eran 650 páginas donde yo lo titulé una larga adolescencia donde escribo mi adolescencia de forma autobiográfica y de ahí saco material para seguir escribiendo y la preventa de mi libro conversión de apostasía está en preventasebalest arroba gmail.com para los que se interese yo ando pensando cosas que no son como para transmitirlas en video porque son fantasías los hombres viejos como yo vivimos mucho del pasado y los jóvenes se proyectan más hacia el futuro en su propia vida y en en la historia nacional o mundial piensan en el futuro y yo tengo pensamientos de futuro que son irrealizables porque son fantasías por ejemplo paso pensando imaginando un Chile perfecto ese Chile perfecto no puede ser con Santiago ni con el norte entonces me imagino como era el el como era la frontera en la época de la independencia había una frontera de dos Chiles el Chile del Rey el Chile realista que comenzaba en el río Maule hacia el sur es decir ya Linares Chillán Concepción Los Ángeles Valdivia Osorno Castro todo eso era de los partidarios fanáticos irreductibles del Rey en Concepción había habido bastantes patriotas pero después de lo que hizo las atrocidades que cometió en Talcahuano José Miguel Carrera de ahí en adelante ese lugar se transformó en realista después de haber probado el trago amargo de los ejércitos carrerinos que era Carrera era un déspota anárquico entonces daba a sus tropas el derecho al saqueo y a cometer monstruosidades como cortarle la oreja a los pobres chilotes que caían prisioneros entonces de mayor a menor Chiloé fue el lugar más sano y yo lo conocí también en el año 80 como era Chiloé es decir el sur yo me imagino un Chile que comienza en el Maule y termina en el Cabo de Hornos y este Chile es un Chile verde de gente sana con una monarquía y con entonces empiezo a soñar y traigo a unos a más de mil o dos mil austríacos descendientes de de las familias ausburgo a que vengan acá y generen una nobleza y una 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 corte y una monarquía con capital la capital obviamente es Puerto Montt y tendríamos la segunda capital industrial sería Concepción el Gran Concepción en el norte donde en toda la zona entre el Maule y el Ñuble y Los Ángeles sería una zona de agricultura mediterránea y después vendría toda la zona de de los lagos de los ríos de los ríos arteriales de de los fiordos de los miles de fiordos de las cinco mil más de cinco mil islas hacia el sur con esos volcanes con esa cordillera que cae abruptamente al mar sin ningún valle con esa maravilla que es la geografía del sur junto con la historia del sur y junto con la poesía del sur eso eso es lo que yo ando pensando entonces esa cosa podría hablar mucho mucho de eso pero son fantasías es un sueño empecemos